Tras escapar de unos agentes que lo detuvieron por una infracción de tránsito, un conductor en Wisconsin se lanza en una desenfrenada carrera que deja a su auto echando chispas en una autopista. Con el vehículo a punto de incendiarse, el hombre, hecha a correr por la concurrida vía y en la cajuela llevaba un cargamento de marihuana. Menos de dos minutos duró otro intento de fuga en Ohio, cuando la velocidad sobrepasa las 100 millas por hora, el carro sale disparado por el aire y aterriza en el patio de una casa. El sujeto que iba al volante sobrevive, como por obra de un milagro. Otra persecución que parecía no tener fin y que se extendió por varios vecindarios, también en Ohio, terminó cuando el fugitivo sale del auto y corre despavorido, dejando atrás a su pasajera, quien fue esposada sobre el asfalto. Que por cierto, en este caso, el fugitivo también fue arrestado y enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad y con la placa de su auto expirada. ¡Gracias! ¡Gracias!